Música Cuando algo feliz, una vez cantar O vuelvo, es que no mirar O siento una lluvia sobre mi faz O el soplo del viento al pasar Siento con las flores de un rosal O vuelvo, una alegría Que gozo me da en este mundo vivir Que mi padre me dio para mí Me ha dado mis ojos para mirar De la mariposa el color Me dio los oídos para escuchar Los sonidos de su creación La vida me dio y un corazón Y gracias a él daré Por ser una parte de su recreación Si mi padre me ama, lo sé Música 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 Música